Los símbolos son parte fundamental de la comunicación humana. Los hay escritos, sonoros y visuales. Los símbolos en el cine son nada más y nada menos que las imágenes del movimiento. Y son ellas las que nos narran historias, como las palabras en la literatura. A estos símbolos les llamamos planos. Los planos se nombran en proporción al cuerpo humano. Los hay generales, enteros, plano americano, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano y los planos de talle. Existen también otros planos según el ángulo en que se ponga la cámara. Como el cenital, picado, contrapicado, nadir, dorsal, escorzo, perfil, frontal y holandés. Que seguramente podrás investigar en internet e identificarlos en películas. Ahora, veremos los planos que podemos lograr con el movimiento de la cámara. Si la cámara se aproxima hacia un objeto o persona, llamamos ese plano Dolly In. Si nos alejamos, lo llamaremos Dolly Out. Cuando la cámara está estática y se mueve sobre su eje de modo horizontal, lo llamamos paneo. Y de modo vertical, tilt. Cuando la cámara se mueve en modo horizontal, se le llama traveling. Cada plano y movimiento de cámara expresan algo por sí solos. El dominio del lenguaje cinematográfico resulta en aquello que en la literatura llamaríamos poesía. La elección de cada plano y movimiento de cámara dependerá de lo que quieras decir en cada escena. La manera más entretenida de aprender es viendo cuántas películas estén al alcance, analizando sus escenas y preguntándote, ¿cómo lo hubieras hecho tú? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video